Música 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 No me lleno voy, nausear, acostarle, disguise la falta de batterio Estaba que nadara en el estado No me lleno tiene soldiers Me lleno vestido, a decirle El aire su mando, me lleno No me lleno intento un poco Ayah un buen him de foco Ami te unyo Da ma mi te unyo Ma mi te unyo Misumi frawa timinyo Ami te unyo Ami te unyo Ami te unyo Alu mnamie Misumi frawa timinyo Mami te unirá, adóndame, me sufra wate vio Usted me sufra wate vio, a huma camisa ma kase intak Afe mi sufra na fai, ma mochra na fai, a mani a druma, papa Si me sumi fio wate vio Usted me vio, a huma camisa ma kase intak Afe mi sufra na fai, ma mochra na fai, a huma camisa ma kase intak Mami te odio Mami te odio Vim vim bofiye temni te odio Enca mi me yasu a ti no Mami te odio Misu mami me yon Mami te odio Adun yami Misu mi preo wa ti no Mami te odio Intimiyan pie Mami te odio Adunya mi Supe wate Mami chilo Mami chilo Mami chilo Adunya mi Supe wate Mami chilo Mami chilo Adunya mi Supe wate Mami chilo Mami chilo Mami chilo Adunya mi Supe wate Mami chilo Mami chilo Adunya mi Supe wate Mami chilo 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 Mami chilo